Y con esta euforia, allí en Pamplona, del equipo de Estonia, te lo cuenta Ariel Zenozaín. Cinco atrás, tres mediocampistas, dos puntas. En uno de los últimos partidos preparatorios del equipo de Caloni rumbo a la próxima Copa del Mundo. Argentina será Armani, Nahuel Molina, Germán Petzel, Alisandro Martínez y Marcos Acuñar. Rodrigo De Paul junto a Alexis McAllister, Messi, Álvarez, El Papu Gómez y Joaquín Correa. Los 11 de la Argentina, los 11 de nuestra Selex Space Sports. Como en toda la... Juega hacia atrás Messi, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, aguante. Jugando ahora De Paul, levantando para Messi, corre Lionel. La alcance controla Julián Álvarez, viene la pelota para Messi, con cara de pegarle. Encara Messi, falta contra el 10 argentino. Tiro libre para los argentinos en el área, viene el centro de Messi, cerrado. Golpe de puños de Giro y Gronen. Frente a Estonia, allí va Messi, derecho al arco Messi, barrera. El desvío cubre Álvarez, tiro de esquina, desde la derecha. El taco atrás para Messi, otra vez para El Papu. Se diluce el ataque argentino cuando buscaba, parecía penal, ¿eh? Y fue penal nomás, y lo llevó por delante el arquero de manera absurda. Einge, Petzela y penal para la Argentina, va Messi. Allí va Messi al arco... ¡Gol! ¡Gol! ¡La Argentina! Messi de penal, con claridad, con sutileza. A los ocho minutos del primer tiempo, gana la Argentina. En Paz, Messi. Correa, Messi. Iba a ser un golazo, remata, remota y la recibe de Paul. Viene el centro de... Paciencia, Macalister, tocando para Cuña de primera, buscando profundizar. Para el Papu, dentro, la baja de cabeza, Cuña le queda al Papu. Viene para Messi, Messi para el Papu, el Papu para... El árbitro va a retraer la acción, va a cobrar falta. La sufre Marcus, buscará evitarlo. El equipo de Escaloni viene al centro, retrocede. Este es Arthur Pick. Ya es de la Argentina, devuelve de cabeza a Lisandro Martínez. El rebote le queda a Macalister, apunta y dispara. Allí va Macalister. ¡Qué cerca estuvo Alexis Macalister! Dentro al área argentino, muy pasado. Le intentará bajar de cabeza, Matias Kite. Viene para Messi, buscando a Macalister. Se cierra el Papu Gómez. Falta del Papu sobre Zenhov. Siva. Metz. Pick. Falta. Sí, señor. Contra Arthur Pick de Nahuel Molin. Pase largo para Álvarez. Corre Julián. Otra vez se tira al arquero. Está Pablo Gómez. Lo marca Henry Poore. Falta, tiro libre. Álvarez lo va a esperar a Cuña. No enganchó y pateó. Remató al arco Julián Álvarez. En dos tiempos. Controla la pelota al arquero y conen. Julián Álvarez frenó, enganchó, tocó atrás para Rodrigo Depol. Y en el centro de Depol, a larga. Buscaba Messi. Se esfuerza y la termina sacando al corner. Messi. Pase muy bueno ahora a la izquierda para Cuña. Llegó exigido. El pase filtrado muy bueno ahora para Zenhov. Enfrentó a Armani. Zenhov. Armani. Franco Armani la manda al corner. Buen anticipo de un arquero. De carambola, pero se la lleva Kite. Va a enfrentar Armani. Allí va Kite. Remató de zurda. Podés elegir la figura. Escaneando el código QR. Si te gusta Messi. Álvarez de Paul. El Papu Gómez de Bordar Joaquín. Sigue Correa. Viene el centro. Buscaba Julián Álvarez. Termina sacando Pascotzi. Cortó Messi. Atrás para el Papu. Viene el centro. Le quedaba Petzela. La llevaba por delante. Finalmente la controla el arquero Igonen. En el equipo de Estonia. La lleva Messi. Caño incluido. A ver qué hace Lionel. Mete Messi. Busca Correa. Aquí baja a buscarla. Rodrigo de Paul. El lanzamiento para Messi. Termina de esta primera mitad. Viene el centro del Papu Gómez. Muy bueno para Molina. De cabeza al corner. La termina despejando. Arthur Pick. Tiro de esquina. Todos sumen minutos en esta gira. Se adelanta Zenhav. Busca Zenhav. Levanta Martínez buscando a Cunha. Pelota del arquero Igonen. Pero de esos movimientos o de esos. La pelota le queda a Correa. Tiene el gol Correa en offside. Posición adelantada de Joaquín Correa. En cara iba Messi. Messi de Paul. Messi engancha. Punta dispara. Messi. ¡Ay qué pena! Era el gol clásico de Lionel. La pelota al ladito del palo derecho. Como siempre nos acompaña. Cerca de Escaloni. De Messi de la Argentina. Gastón Edul. Le queda McAllister. Apunte dispara. Molina. Cerca. Hay un desvío y hay córner. Y hay tiro de esquina en la izquierda. Para el seleccionado argentino. Y está bien que se. Juega atrás para McAllister. Viene ahora para Joaquín Correa. Con ganas de pegarle Correa. Marca con lo justo. Matias Kaitz. Gentila buscando el segundo gol de la tarde aquí en España. Gran pase de Messi. Para Cunha en offside. Posición fuera de juego de Marcos. A Cunha. Tiro libre indirecto. Centro de De Paul. Despeja de cabeza Pascotzi. Terminará despejando. Y no va a llegar. Con gol de Messi de penal. Argentina le gana Estonia. 1-0. La baja de cabeza. Otra vez en offside. Y está Bacunha. Habrá tiro libre para Estonia. Se nos va la primera parte, Ariel. Y varias veces lo buscó Messi. Para el Papu Gómez. Quiere pegarle. El Papu tocó para Messi. Tiene el gol. ¡Messi! 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 ¡Argentino Lionel Messi! La calidad intacta. Por Messi. No les da la acelación. De pie a pie. Julián Álvarez. Viene para Molina. Viene el centro. Busca para Messi. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Argentino! Al Messi. Sigue Lionel. Tocó para Depol. Tiene el cuarto gol. ¡Así va Depol! ¡Gol! Cerca de la base del palo derecho. La pelota viene al área argentina. La termina despejando Acuña. La vuelve a colocar de cabeza Tenzin. Sigue Nahuel. Correa. Otra vez con Messi. Para Julián Álvarez. Tiene el gol Julián. ¡Así va Álvarez! ¡Está por el arquero! Levanta Depol para Messi. De primera Messi para Julián. Julián para Messi. Corta el capitán Carl Metz. Levanta Martínez. Corre Correa. La correa de Cosenesi porque Scaloni los miró. El pase buscando a Messi. Termina sacando de Zurdo Metz. El capitán de Estonia, Carl Metz. Falta en ataque de Julián Álvarez. Sobre el capitán de Estonia. Le va quedando esa pelota. A Kite. Remata Kite. Saque de meta para Armane. Recupera Palacio. Le queda la pelota a Dybala. Busca Dybala a colocar el remate. Eleva el remate Dybala. Saque de meta para Estonia. Está así, señor. Dice que no el árbitro. Clarísima infracción. De apoyo. Contra Julián Álvarez. Que el árbitro no. El pase muy bueno para el Papu. Llegó primero el Papu. Llegó primero el arquero. Se la lleva a Messi. Está militado. Sí. Messi para el cuarto. Messi enganchó. ¡Oh, qué golazo! ¡Golazo! Pero que viva el fútbol Messi. Pero que viva el fútbol Argentina. Le queda la pelota a Dybala. Ahora a ver. Allí va Messi. ¡Ah! Está iluminado. Está tocado. Es el mejor. La pelota viene que rebotó en todos lados. Pero era para usted. ¡Viva el fútbol!